Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos este video hablando de Matías Laborda. El millonario está evaluando a este jugador, ya que es posible que se dé la salida de Gonzalo Montiel, que lo están buscando desde Europa. El lateral derecho nacional de Uruguay, que también puede jugar como primer central, estaría en el radar del millonario para esta temporada que está para comenzar. Y a propósito que se le dé la oportunidad, el futbolista se refirió al respecto. Hace unos días hablé con mi representante y me contó del tema, que hubo una llamada de River para conocer mi situación con Nacional, y que yo les interesaba. Pero no hubo unas negociaciones, eso me generó satisfacción. Soy joven y que un equipo de tanta jerarquía se interese en mí me genera placer. Y la sensación de que estoy para más. Me encantaría jugar en el River de Gallardo. Por otro lado, Blois destacó a los últimos centrales que estuvo el más grande. Me gustaba mucho Maidana y Funes Mori. Recuerdo un clásico bajo la lluvia, que es mellizo, veo una patada, y fue una locura. Y ahora también me sorprende Pinola, que tiene 38 años y mantiene un gran nivel. Por otro lado, se puede dar la salida de Enzo Pérez hacia la Liga Turca. Con 34 años y 116 partidos, jugado en el millonario, ganando 5 títulos, seguiría sin deudas. La dirigencia del millonario tiene un nombre apuntado si es que Enzo Pérez decide salir. En este caso es Damián Bustos, que actualmente está en el Inter de Brasil. A comienzos del 2020, el ex Rosario Central contó cómo se sintió que se cayera su llegada a River. Y ahora el jugador tiene una nueva oportunidad. Veamos si ya llega a concretar. Bien amigos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Déjate un like. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Chau.